Con la presentación del dúo Baglietto Vitale, finalizó el ciclo de música popular Maipú en concierto 2016. En esta oportunidad, la cantante maipuense Rocío Andrada subió al escenario para cantar junto a Baglietto el tema El Témpano. Ahora queremos invitar a una artista local de aquí, de Maipú, Rocío Andrada. ¡Fuerte para eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte para eso! A veces cuando pienso que todo está perdido, oye si alguna de las formas de la muerte, me defendió por una palabra que alguna vez me fue tan transparente. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuerte para eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!